La Perrandita Celeste 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 Soy Choro, soy Choro, soy Choro Y al amanecer con la mar y cantando Con la mar y cantando y en el amanecito Los abacates a mí, ahora solo recuerdo Este barbo recuerdo, abacates a mí ¡Pueblo, pueblo! 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 Te quiero tanto, de silencio, tanto he querido, y Dios te regala. Te quiero tanto, de silencio, te quiero tanto, de silencio, y Dios te regala. Te quiero tanto, de silencio, y Dios te regala. Te quiero tanto, de silencio, tanto he querido. Y Dios te regala. Te quiero tanto, de silencio, y Dios te regala. Te quiero tanto, de silencio. 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 Te quiero tanto, de silencio.